Y ya llegaron los pañaleros En Plaza Fantasía, en calle del Carmen, del 82 al 86 Estamos en el local 67 Entrando por donde están los dulces, subiendo las escaleras A mano derecha a topar con pared Aquí enfrentito estamos Pásale, pásale, llévele, llévele Parecemos merolicos de la meche ¿Qué metro queda cercano? El más cercano es Lagunilla Ya si quieren caminar un poquito más está Zócalo o Tepito Va, pues ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cuéntamelo todo Ah, pues ahorita vamos a tener de promoción para todo junio Que todavía continúan los calores Los bonitos pañaleros con su pantalón Ahora te voy a enseñar todos los modelos ¿Y en cuánto crees que va a quedar? ¿En cuánto? 78, 50 78, 50, venga 78, 50 Ah, perro Todas las tallas parejas Viene desde la talla 0 hasta la talla 12 meses Ah, jala, hay modelos Pásalos, pásalos, rólalos, rólalos Ahí está, aviéntalos 3 4 5 6 Ah, perro ¿Y qué más tenemos? También tenemos de niño A ver, ahí échale 1 2 3 Dile En mi escrito Ah, jale, venga ¿Y son las mismas tallas? Todas son diferentes tallas Pueden venir, pueden checar los modelos Obviamente hay veces que va a haber modelos diferentes Estamos ahora sí que literal dando un Una pequeña muestra, ¿no? De todos los modelos que nos están llegando Desde estravese la lengua Desde estravese la lengua Es de la emoción de que le vamos a dar la pura promoción ¿En cuánto? 78, 50 Vayan para que vean cuánto estaba Se los vamos a poner de promoción Todo junio Los pañalitos de De la marca Colate y Baby Colors Por 78, 50 Pañalero con pantalón No los pagues más caros Ya los he visto a estos lados En 139, 50 No los pagues allá Págalos aquí en 78, 50 Exactamente Ya sabes que aquí está lo barato Aquí está lo real Así es que corre el evento Y aquí está la ropita Pa'l chamaco ¡Gol!